En la próxima emisión de Testigo Directo, alias Martín Sombra, ex miembro de la FARC y próximo a salir de la cárcel, confiesa otros delitos. Hoy vino la vaina de la siembra de coca y también de minería y de algunas empresas nacionales y internacionales que tenían que cotizar. Y habla de su amor hacia otro hombre, ex bandillero que desertó de su banda luego de ver morir a sus compañeros. Ahora es un ejemplo de superación, le dicen el magnate del comercio de la ropa. Niños con poco dinero y en bus, llegaron a Bogotá a bailar y demostrar que querer es poder. Así los pies se les ampollaran. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.